Aprende a ver el video, oate que meta mi gano, oate que meta mi gano, oate que meta mi gano. Terrible lo que está sucediendo, al parecer Faradun Lock Shady sigue causando tendencia. Como ya muchos sabrán, en estos últimos días, el juego multijugador conocido como Fall Guys, estaría volviendo a ser jugado por millones de personas, producto a que esta vez podrías conseguirlo de manera gratuita. Causando de que millones de usuarios, comenzaran a descargar el juego y jugarlo. Menos tu tío del friki, porque su computadora lo corre a 2 FPS. Pero bueno, hace no más unos momentos, se acaba de viralizar, un video, en donde se puede ver un aparente skin de nada más ni nada menos, de Faradun Lock Shady, para el juego Fall Guys. Dicho skin, sería como una especie de mod, en donde nos mostraría, como se vería el traje de Faradun Lock Shady, en este famoso juego. Asombrando a muchos de los seguidores de Faradun Lock Shady, los cuales, estarían pidiendo de que dicho skin, sea incluido de manera oficial en el juego. Pero bueno, sin más, aquí te dejo con el video. Solo puedo decir una cosa, la verdad, es que ese skin, de Faradun Lock Shady, está a 10 veces en el juego. Pero bueno, dime, ¿a ti te ha gustado este skin que han lanzado de Faradun Lock Shady? ¿Tú quisieras que esté de manera oficial en el juego? ¿Estás jugando este juego? Lamentablemente a tu tío del friki no le corre. EFE, déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y si has llegado hasta esta parte del video, espero que hayas dejado tu like y tu comentario, de verdad, espero que lo hayas hecho. Además, no olvides compartir este video con tu vecina, para que ella también esté informada. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento, nos vemos en un próximo video. ¡Onichancho! ¿Por qué me decían todos? Gracias por ver el video.